Tú te empaquetas Ese es un mundo que tenía todo y tú no tienes Bizantino R.I.C. El Mago Gene Club Geritino Los Bárbaros Newer Estudio La Baciaria Muchigueri Aquí se va a beber Una vez más Tuerca En el piperón Quiero que te ponga la pila Quiero que te vayas a la pila Vamos a ser un rojo de frequería Sé que tú te empaquetas Sabías Quiero que te ponga la pila Quiero que te vayas a la pila Vamos a ser un rojo de frequería Sé que tú te empaquetas Sabías Esta noche aquí se va a beber La vaina se puso como es El party está bueno, tú lo ves Mujeres por pila pa' amanecer Esta noche aquí se va a beber La vaina se puso como es El party está bueno, tú lo ves Mujeres por pila pa' amanecer Aquí me voy a vacilar Esta noche me voy a trajo Una guma, guma Es un fin de semana No hay que trabajar Entre toques la vaina Ya se puso a mar Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala La vaina se puso como es El party está bueno, tú lo ves Mujeres por pila pa' amanecer Esta noche aquí se va a beber La vaina se puso como es El party está bueno, tú lo ves Mujeres por pila pa' amanecer No le falla a nadie, vamos a beber Combina ese roma con el costel Quédate conmigo hasta amanecer Tengo el efectivo para el hotel Yo tu hermoso te empurra Y yo tengo una guma Tengo un calentón, no me quiere enfriar Quiero que esto siga en tripeo, mamá Quírateme encima Y vamos a gober Mueve tu cintura Yo te quiero ver Baila que tú bailas El sol como es Y Santino El mar como es Yo quiero que te ponga la fila Yo quiero que te bailas Vamos a hacer un draw de frequerías Sé que tú te bailas y sabías Yo quiero que te ponga la fila Yo quiero que te bailas Vamos a hacer un draw de frequerías Sé que tú te bailas y sabías Esta noche aquí se va a beber La vaina se puso como es El party está bueno, tú lo ves Mujeres por pila pa' amanecer Esta noche aquí se va a beber La vaina se puso como es El party está bueno, tú lo ves Mujeres por pila pa' amanecer Y mi ave morena El rumba El loquera Bizantino La base aérea New R Studio Pero musical R y C Demasiado fuerte Club Bajo como es La gente bacana Querizino Ajá Aquí se va a beber 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 Hierro Sosa Aquí se va a beber Aquí se va a beber Aquí se va a beber Me emborraché Que vaina